Lo siento, ya sé lo que estarán pensando. Ya más de dos semanas que no he subido contenido, y pues... Lo siento muchísimo, ¿ok? No es que ustedes piensen, es que seguro estaba acostado a la cama haciendo nada. No, esta vez sí tengo una buena razón por la que no subí contenido, ¿ok? Y es porque estuve muy enfermo estos días, ¿de acuerdo? No estuve muy bien, no estuve bastante saludable, no tenía ni mucha fuerza. Es que yo soy muy delgado, y cualquier enfermedad me agarra facilito. Y por eso me enfermo. Me enfermé, y por eso no pude subir contenido la semana pasada, ¿ok? La segunda razón es por problemas del canal. Ya que los videos que subí recientemente no tenía mucho apoyo, como el video de Elmo, que mandó una casa que tenía más de 100 visualizaciones. O como un video que subí hace mucho tiempo, hace como más de 10 meses, y tuvo, y ahora subió de 100 visualizaciones a 2,000 visualizaciones. Eso es mucho. Además que me dio 20 suscriptores de más, y yo, ¡wow! Pero bueno, ahora estoy bien, ahora estoy saludable, ahora puedo subir con qué tipo de contenido. Así que les decía a ustedes qué tipo de contenido suba en los comentarios. Coméntete de qué tipo de animaciones suba, qué cosas, ¿sí? Bueno, nos vemos, adiós. Suuuuut.